¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jenny. En esta ocasión te traigo este maquillaje para estas fiestas de Navidad o Año Nuevo. El labial que estoy utilizando es del catálogo de Natura de la línea 1. Por aquí les pongo el número. Pero pues si quieres ver cómo se hace este maquillaje, que lo puedes utilizar tanto de día como de noche, por favor siéntate y sigue viendo este video. Ok, pues vamos a comenzar con este maquillaje. Como pueden ver yo ya tengo hecho un ojo. Voy a estar tomando un pincel para difuminar y voy a estar ocupando esta sombra de aquí, que es una sombra súper súper padre. Esta de aquí. La voy a tomar con una brocha para difuminar. Voy a retirar el exceso y esta la voy a colocar aquí. Esta va a ser nuestro tono de transición. La voy a colocar aquí. Quiero que vean que estoy poniendo de poco en poco. No me estoy yendo con un tono muy muy fuerte. Ya que tengo este tono posicionado, como pueden ver es un tono muy muy bajito. Voy a tomar otro pincel para difuminar y voy a estar tomando este tono de aquí, que es un tono café bastante algo fuertecito. Pero yo lo voy a tomar muy muy leve con la brocha y voy a ir poniendo de poco a poco. Voy a concentrarme aquí en la orillita. Como ven, ahí se ve nada más muy poquito porque voy a primero, voy a marcar en donde quiero esta sombra. Y también me voy a ir aquí debajo de la cuenca. Como pueden ver, ahí se ve una sombrita. Ahora sí, tomo un poquito más de este tono y vamos a empezar a posicionarlo en donde hicimos esa sombra, donde pusimos el tono café muy muy clarito. Ahí lo voy a estar poniendo. Vean que me voy de poco a poquito y no estoy subiendo el tono, sino nada más lo estoy posicionando en la cuenca de mi ojo. Vamos a ir, como les digo, de poco a poco. Este maquillaje te sirve muy bien, tanto de día como de noche. Así que este nos puede servir para todo, todo el día. Y más si vas a pasar estas fiestas de Navidad y Año Nuevo fuera de tu casa. Te puedes maquillar en tu casa y perfectamente de día, tanto de día como de noche. Este es un maquillaje que se puede llevar muy muy bien. Ya que posicioné este tono y lo ayudé a difuminarse también con el pincel, voy a tomar el mismo tono que tomamos como tono de transición y lo voy a poner aquí arriba del café para que el tono de transición no se pierda y también para ayudar a difuminar un poco más este tono para que no se vea tan marcado. Ya que tenemos bien difuminadas estas dos sombras, voy a estar ocupando un pincel plano y voy a estar tomando esta sombra de aquí, que es una sombra dorada muy muy bajita. Les voy a hacer swatch para que ustedes puedan ver el tono de esta sombra. Vean, ahí se ve, es un dorado muy muy bajito y muy padre, la verdad es que es un dorado muy muy padre. Lo voy a tomar con una brocha plana y lo voy a colocar en toda la almendra de mi ojo, llegando hasta la sombra café. Vean que así sin ayuda de nada pigmenta muy muy bien esta sombra y no se hace como parchosa. Ya que posicione esta sombra voy a regresar con el pincel con el que tome la sombra café, voy a volver a tomar un poquito más y vamos a difuminar bastante bien las orillitas, nada más para que no se pierda el tono café, ya que si lo quiero algo marcadito. Ya que difumine bastante bien esto y ya me quedó mi ojo, voy a pasar con la parte de abajo, voy a estar tomando un pincel para ceja y voy a tomar el tono café más oscuro que tome y este lo voy a llevar de aquí debajo de la línea de agua, bien pegadito a mis pestañas. Ya que lo tengo bien pegado a mis pestañas, este tono, voy a estar tomando un pincel en forma de lápiz y voy a estar tomando este tono de aquí que este es para dar luz a lo que viene siendo nuestro lagrimal. Como pueden ver ahí este es un tono muy muy padre y te da muchísima luz a lo que viene siendo tu lagrimal. Como pueden ver yo aquí llevo lápiz dentro en la línea de agua, pero ustedes lo pueden dejar así sin lápiz. Ya que puse lápiz dentro de la línea de agua voy a pasar a hacerme mi delineado, un delineado bastante delgado a terminar de hacerme mis cejas, el resto de mi maquillaje y ahorita regreso. Y bueno así termina el maquillaje del día de hoy, la verdad es que es un maquillaje súper sencillo de hacer pero te ves arreglada, te ves bonita, lo puedes utilizar de día tanto como de noche. Pero pues bueno, si te gustó este video no olvides darle manita arriba, compartir este canal para que así seamos más. Seguirme en mi Instagram que te lo dejo en la cajita de información. Suscribirte si aún no lo has hecho y prender la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. Y bueno, sin más que decir, nosotros nos seguiremos viendo en un próximo video. Bye bye. Bye bye.